Ministra Braxe de López, recorrida por el interior Incluir Futuro, localidad de Santa Lucía y Goya. Sí, la verdad que estuvimos en Santa Lucía, estuvimos en Goya, con nuestro gran programa de Incluir Futuro, nuestro programa provincial, como decimos nosotros, una iniciativa del gobernador de la provincia, pero no es solamente la entrega, sino promover los contenidos audiovisuales que tenemos ahí, promover mayor educación disruptiva, que es lo que queremos, así que la verdad que sí. Hay casi mil computadoras, en Santa Lucía también una escuela emblemática, que es la escuela normal, así que la verdad que nos llena de gusto también caminar y acompañar a los docentes en esos lugares que a veces no llegamos de otra forma. Y en Goya se dieron en dos, vamos a dar en dos partes, diríamos, porque entregamos casi 700 y nos quedan 600 pendientes, que es la totalidad de la matrícula del primer año, y estaríamos haciéndolo en esta semana o la otra, a pesar que ya nos queda mañana nada más. Y nos trasladamos ayer a Paso de los Libres. Paso de los Libres sí, me pidió el gobernador que se hiciera entrega de la totalidad de la matrícula del primer año, así que entregamos más de mil computadoras, 1089 creo que es para hacer un valor certero. Ministra, un anuncio muy importante del gobernador en Santa Lucía, la construcción de una escuela técnica. Sí, sí, por lo menos ya nosotros veníamos trabajando en ese sentido porque nos había pedido, él quiere que cada localidad tenga su escuela técnica y promovamos la escuela técnica. Hoy no sea una escuela, sí sea un centro de formación profesional, Santa Lucía lo tiene, pero sí, así que la verdad que estamos muy contentos porque la escuela necesita, viene trabajando muy bien en ese sentido, y ese sector productivo requiere técnicos, sin dudas. Ministra, estamos ante el segundo encuentro provincial con centros de estudiantes de toda la provincia. ¿Qué significa contar con toda esta concurrencia de alumnos? Sí, la verdad que a mí me llena de alegría porque el año pasado, sí, se dio el año pasado el primer encuentro y trabajamos mucho para que realmente nuestros alumnos tengan voces. Y empezamos a trabajar con todos los centros de estudiantes, promover que haya centros de estudiantes en las escuelas, que sean el elemento fundamental de sus compañeros, porque como yo le decía siempre, son el par, son los que a veces ellos descubren que un compañero no viene a la escuela. Y realmente los ejes hoy de trabajo me gustó, educación emocional, trayectoria, violencia. Sin duda, seguramente las conclusiones van a ser muy valiosas en ese sentido. Tenemos realmente referentes muy fuertes, como la doctora Sarmiento, que ya nos viene acompañando en perspectiva de género, que hicimos trabajar a todo el Ministerio de Educación y que realmente nos permitió también ser distinguidos en Buenos Aires con lo que venimos desarrollando en ese sentido. Así que la verdad que estamos muy contentos y por eso vengo a visitarlo y a ver realmente cuáles son esas conclusiones. Se ratifica una vez más el respaldo del Gobierno Provincial y del Ministerio con respecto al fortalecimiento de la educación pública. Sin duda, nosotros promovemos más educación pública, realmente llegar a todos los lugares. Y esto también porque acá están la mayoría de todos los centros de estudiantes de toda la provincia de las escuelas secundarias, más de 300 establecimientos educativos. ¿Y qué nos va a permitir? Realmente decirle que estamos acompañándolo hoy, que en alguna iniciativa que surge, también tenemos el poder de escucha para llegar a ese compañero que a veces no puede o que abandonó la escuela. Así que la verdad que ese es el trabajo, es la política, es un eje fundamental de seguir promoviendo más educación pública, como digo yo, y acortar brechas digital cuando promovemos. Y ellos tuvieron hoy también la visita de nuestra Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales, desplegaron todos los contenidos que venimos desarrollando, desplegaron capacitaciones de lo que venimos haciendo, la inteligencia artificial, robótica, programación. Así que espero que realmente ahora se los voy a preguntar qué les resultó de esa charla. Ministra, hablando de educación pública, el gobernador en la localidad de Goya, este 12 de octubre, le entregó la llave de la ECMAC Salim Particulares a construir futuro y a construir educación pública. Así es, ese va a ser un gran desafío. Porque ahí vamos a llevar una escuela técnica de Goya y vamos también el otro sector, porque ustedes vieron que es muy grande, va a estar la universidad. Hay que pensar en una universidad que realmente pueda ser como que nuestros mismos estudiantes de las escuelas técnicas puedan seguir sus estudios universitarios y, ¿por qué no?, en ese mismo lugar. La verdad, van a estar separados, por supuesto. Así que, bueno, hoy se iba a relevar totalmente, se iban a colocar, nos ordenó el gobernador, las empresas necesarias para que realmente se ajusten los espacios y se pudiera trabajar en forma urgente. La verdad que el predio es maravilloso y, como decimos, por más educación pública, por más inclusión, porque sabemos que también Goya es una población que requiere, una ciudad que requiere y que necesita también universidad en cuanto a carreras técnicas, ¿verdad?, para que aprovechen ese desarrollo que tienen ellos y que es permanente al desarrollo productivo de la localidad.